Era el sol Ya no fuera el canto No, yo, Pedro, así que no creen que no creen Y ahí, ya para ustedes Ahí está Una trotadera De la más que entiende Eso es lo que es mío Cuando yo muera Yo no quiero más De más rendiciones Lo único que quiero Es comprarme en canciones Es una gran fiesta La muerte de todos No, yo, Pedro, así que no creen Yo no quiero más 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 ¡Suscríbete al canal!